Compañeras y compañeros senadores de la República, olvidar la historia es tan grave como quedarse secuestrado en ella. Lo que está en juego es la responsabilidad histórica de convertir al sector energético en la palanca de desarrollo nacional para responder a los desafíos sociales de la República. La disyuntiva es actuar contemplativamente o asumir los riesgos que conlleva una decisión de Estado de esta envergadura que demanda valor, responsabilidad y determinación. ¿Por qué es fundamental hacer una reforma energética? Porque en el contexto internacional que hoy vivimos, se exige a nuestro país contar con un marco normativo moderno que le permita ser más competitivo en materia energética. Porque pretende alcanzar el máximo potencial energético de México, fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que generen valor como empresas productivas del Estado. Porque Pemex y la CFE no se privatizan, no desaparecen, se modernizan para competir como cualquier otra empresa productiva y rentable a nivel mundial. Para que México sea soberano energéticamente y dejemos de importar gasolinas, gas y derivados. Porque mantiene la propiedad inalienable y imprescindible de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Porque incrementa la capacidad operativa de Pemex, le da autonomía financiera y de gestión, le permite acceder a tecnología de punta para la explotación de yacimientos en aguas profundas. Porque México aumentará la renta petrolera y contará con un fondo mexicano petrolero que le permitirá que esta renta sea distribuida mejor, equitativamente y que beneficie a las y los mexicanos. ¿Por qué ahora? Porque llevamos 15 años discutiendo si modernizamos o no el marco jurídico del sector energético para ser más competitivos. La realidad ya nos alcanzó. No podemos posponer más esta decisión. Porque en 75 años muchas cosas han cambiado en el sector energético. Tenemos que adaptar nuestro sector a los nuevos desafíos. Porque México es uno de los países más ricos en hidrocarburos, pero nuestro modelo de industria está rezagado. Es urgente cambiarlo. Para que haya mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y productos petroquímicos que impulsen el desarrollo de las regiones. Para generar las condiciones que ayuden a las empresas locales a insertarse en el desarrollo nacional. Para que la industria energética sea más productiva a partir de mecanismos de contratación que nos ayuden a aprovechar nuestra riqueza petrolera y ponerla al servicio de los mexicanos. Porque crea la figura de contratos de utilidad y producción compartida, así como licencias, con plena supervisión y regulación del Estado. Las modalidades de contrato no son lo mismo que las concesiones. Las licencias no son concesiones encubiertas. Expresamos, como lo expresa la iniciativa, el reconocimiento y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Pemex de acuerdo a la ley y de la Comisión Federal de Electricidad. Amigas y amigos, se nos señala que hemos construido alianzas vergonzosas, que representamos intereses inconfesables, que actuamos espaldas y traicionamos al pueblo de México. Yo preguntaría ¿a quién el pueblo lo trocó la potestad de la verdad absoluta para hacer tales aseveraciones? Se nos acusa de que actuamos sumisa, obediente, carente de propuestas que le sacamos, que le reunimos al debate, que nuestras propuestas no las discutimos ni las traemos a la mesa. Se nos acusa de todo, de traición a la patria. Se nos acusa que no queremos debatir porque no tenemos argumentos. Podemos tener puntos de vista divergentes. Podemos no coincidir en asuntos fundamentales. Pero nadie tiene derecho a la descalificación sistemática e irresponsable. Le apostamos al diálogo responsable, al diálogo que construye, que edifica, que construye acuerdos, que permite avanzar en la edificación de un país mejor. Pero rechazamos cuando se acusa al Presidente de la República de traidor o de irresponsable. No puede ser traidor ni irresponsable quien se dedica todos los días a servirle al pueblo de México con valor y determinación enfrenta las transformaciones que demandan los tiempos de hoy para darle al Estado mexicano la capacidad de respuesta a lo que reclaman hoy miles y millones de mexicanos que reclaman mayor atención en empleo, que reclaman que se atiendan sus asuntos sociales, que quieren empleo, que quieren atención, que quieren que los volteen a ver. Y ahí, en ese momento, de solidaridad ha estado el Presidente de la República junto a los más pobres de este país. No puede ser irresponsable ni traicionar a la patria quien se dedica todos los días a cumplir con su responsabilidad histórica de servirle al pueblo de México. Los PRIistas rechazamos contundente y de manera categórica estas aseveraciones infundadas. Los PRIistas reconocemos en el Presidente de México al hombre sobrio, sereno, que conduce con inteligencia, con rumbo, con altura de miras al noble pueblo de México. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, demuestra su compromiso con la Nación cuando asume con determinación y valor impulsar las transformaciones que reclama México, que reclaman las y los mexicanos. Termino, señor Presidente. Termino, señor Presidente. Y les expreso a todos mi convicción de que la decisión que estamos asumiendo es una decisión responsable. El juicio de la historia le da la razón a quien la tenga. Gracias, amigas y amigos senadores. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias.